Hoy se cumplen seis días de la toma de las instalaciones en el Centro Histórico de la Ciudad de México de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por madres de víctimas de feminicidio, por madres de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, madres que también son víctimas al ser familiares de víctimas, por también colectivas que se han sumado. Ayer presentamos imágenes de cómo es que entran a las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, intervienen cuadros para sensibilizar a la gente sobre el dolor de las familias, cuadros como de Francisco Madero, como de Benito Juárez, que han sido intervenidos por estas mujeres y estas familiares de mujeres víctimas de violencia. Vimos también cómo varias colectivas incluso entraron a una parte que es una especie de cocina donde encontraron un refrigerador lleno de cortes suntuosos de carne, lleno de cortes de pescado que, como ustedes pueden ver, finalmente vendieron porque dicen estas instalaciones son nuestras y estas instalaciones son para recibir a víctimas, para dar atención a víctimas y para acompañarlas. En resumen, dicen ellas, para hacer lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha hecho e incluso esos cuadros que intervinieron, esos cuadros que intervinieron para que recordemos nosotros el dolor de las víctimas, para que tengamos presente el dolor de las víctimas, los subastaron el día de ayer. Yesenia Zamudio es madre de Marichuy, una estudiante del Politécnico, la historia se la presentamos aquí hace tiempo, le hemos dado seguimiento en este programa desde hace tiempo. Es madre de Marichuy, está aquí con nosotros junto con Erika Martínez, quien es madre de una pequeña que fue violada a los siete años de edad. Gracias a ambas por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Nacho. Seis días de la toma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hay reacciones. Creo que lo que a mí más me motivó a, por supuesto, seguir a cada minuto y a cada paso lo que dicen los familiares de víctimas de violencia contra las mujeres, es, entre otras cosas, un discurso que se pronunció en marzo, que pronunció una madre frente al Palacio de Bellas Artes. En medio de la discusión sobre si marcho y destruyo un cristal, rompo una escultura, grafiteo un mural, ¿cómo es posible que esas mujeres en ese lejano marzo, que fíjense, fue antes de la pandemia, parece que ocurrió hace años, y que ya olvidamos la lucha de esas mujeres que salieron a gritarnos, no nos maten, queremos justicia y que termine la impunidad con nuestros familiares y con nosotros mismos? En ese entonces tomó la palabra una madre y dijo, Si cuando ustedes pasen por Paseo de la Reforma y ven que esta escultura que se rompió, que esta escultura a la que le falta una nariz, les recuerda esta marcha y les recuerda que mataron a mi hija, que está desaparecida mi hija, que violaron a mi hija, entonces creo que estaremos dando en la cuerda de la sensibilidad de la sociedad que durante años no nos ha acompañado y que hoy en día defiende más una obra de arte, una escultura, que la vida de una mujer. Hoy en día tenemos 20 policías cuidando una estación de Metrobús para que no se destruya, cuando nos hizo falta 20 policías que cuidaran a mi hija de 7 años que no la violaran o que cuidaran a Marichu y no la mataran. Así fue como inició esta toma, decidimos hacer esta toma, porque ya llevamos no nada más un mes, dos meses, sino en su caso de Yesenia ya lleva cinco años, yo ya estoy por cumplir tres años, donde no se nos da una respuesta, donde en vez de darnos una respuesta pronta, entonces ¿qué nos hacen? Hacer papeles y papeles y papeles y papeles engorrosos. ¿Cómo es posible que a mi hija de 7 años ahora tenga que volver a declarar en frente de su abusador? Cuando la declaración de mi hija, por ser menor de edad, debe de ser creíble para ellos. ¿Qué más prueba del daño psicológico que tiene mi hija? Irreparable. ¿Qué más pruebas quieren que les pongamos? Entonces, así como Yesenia ya ha luchado por cinco años y yo por tres, ya no queremos que más víctimas pasen lo mismo que nosotras, que no les den, no sean escuchadas, que las humitan. Y ese coraje del presidente que todos los días dice que en este país somos cuidadas, que a partir de su sexenio hemos sido más cuidadas, yo siempre se lo he dicho, o sea, ¿en qué país vive? ¿Por qué seguirnos omitiendo? Al presidente le molestó que hayan pintado el cuadro de Francisco I. Madero, señora Erika. No, pues a mí más me molestó su respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora mi hija la va a omitir. El dolor de mi hija, ¿sí? No se compara con ese cuadro. Les decía yo ayer, yo cuando mi hija yo vi pintando el cuadro, ese cuadro, yo nunca escuché ese cuadro gritar, gritar de miedo, decir no, ¿sí? Ese cuadro no tiene vida y sin embargo mi hija cuando la abusaron, ella sí gritó de miedo, ¿sí? Y también dijo no. Entonces no se vale que le den un valor a algo que no tiene sentimientos, que no existe, ¿sí? A una persona, a una niña, ¿sí? Que toda su vida va a seguir con ese sufrimiento. Señora Yesenia, se le llenaron sus ojos de lágrimas hace unos segunditos cuando estaba haciendo el planteamiento. Creo que a los medios de comunicación y a los mexicanos nos ha faltado empatía con su dolor y con el dolor de tantas madres que como la señora Erika han pasado por violencias o cuyos familiares han pasado por violencias, señora. Yo difícilmente lloro. Es mucho mi coraje, mi rabia. Procuro no llorar porque siento que como si me debilitara, ¿no? Casi siempre estoy a la defensiva. Difícilmente lloro porque... Porque no quiero mostrarme tal cual, ¿no? Cómo estoy desmoronada, sufriendo. Y si digo que estoy, que me lleva la chingada y si digo que lo quiero quemar todo es porque no sabe todo el daño que me han hecho. No hay día que no piense en mi hija. En si yo pudiera regresar el tiempo. En qué hubiera pasado si yo hubiera ese día salido de mi trabajo y me hubiera ido por mi niña y nos hubiéramos ido a comer. Pero ya no puedo cambiar eso. Lo que sí puedo cambiar es que no siga pasando. Que no haya más... Que no se repita, que no haya más víctimas. Que no haya más madres como yo llorando. Que no haya más chicas sufriendo, huyendo, con miedo. Por eso desde ya casi cinco años he estado visitando universidades, hablando con chicas de prepa, de varias instituciones educativas, diciéndoles que hay un problema, que ellas están sufriendo acoso, que a lo mejor no se han dado cuenta. O a lo mejor no están sufriendo acoso, pero algunas sí lo están sufriendo. Porque aquí en México si no te pasa, pues no existe. Y he estado buscando a muchas chicas, hemos hecho marchas, y nos hemos manifestado de muchas formas. ¿No les hacen caso? No. ¿No les toman la llamada? No se reúnen con ustedes. Les piden más trámites, firmas y firmas y firmas. Y ustedes han dicho, la comisión ya es nuestra. Es más, ya no es una comisión, es un refugio para víctimas. Así es. Yo, por ejemplo, en mi caso, por hacer la denuncia, el mismo abusador nos despojó de nuestro hogar. Llevo tres años en la calle. Durante cuatro meses viví con mi hija en una combi. Entonces, yo necesito de un espacio. No me lo dieron, yo lo pedí. Lo pedimos por escrito también. Yo busqué. Entonces, por eso también decidí hacer la toma. Porque yo necesito un espacio seguro para mi hija y un espacio seguro para los demás niños. Porque mi hija no es un caso único. Entonces, buscamos un espacio seguro para nosotras como mujeres y para nuestros hijos. No van a regresar a las instalaciones de la comisión. Ayer pidió la Ombudsperson, Rosario Piedro Ibarra, que regresaran las instalaciones. Ustedes me están diciendo ahorita, no las vamos a regresar. Y además, están pidiendo la renuncia de Rosario Piedro Ibarra. Sí, por dignidad debería de renunciar. Creo que el que muchísima gente estamos pidiendo su renuncia habla de sus no resultados, de sus pésimos resultados. Y por dignidad debería de renunciar. Si nosotras, aunque somos, al menos yo me considero feminista y soy empática con mi género y defiendo los derechos de las mujeres de todas las edades, a ella no. Ella es una persona que nos estorba. Y que aparte nos violenta. Que nos estorba para tener acceso a verdad y justicia, lejos de ser empática con las familias y con las víctimas. Esa señora no sabe ni siquiera de qué habla. Nos ha llamado terroristas. Cuando hace rato te mencionaba, es que he visitado universidades, hemos hecho marchas. Entonces, si te has dado cuenta que cada día esas marchas son más nutridas. Sí, claro. Por supuesto. Tenemos más acompañamiento por parte de la sociedad civil. No solamente de las compañeras feministas o empáticas a nuestra lucha de organizaciones, sino de encuentras ya hasta padres de familia con sus hijos marchando pidiendo, es que yo no quiero que me pase. Es que necesitamos tener más seguridad, menos violencia en el país. Pero aparte tenemos que tener personas responsables y capacitadas y empáticas ocupando esos puestos. Ya estamos hartas de los dedazos o que la amiga del amigo. Se supone que eso ya había quedado en el pasado, que este gobierno era el gobierno del cambio. Pero en realidad esas palabras de los conservadores y es que los de derecha, ese discurso ya no nos convence. El señor presidente hasta ahorita no ha gobernado para ciudadanas, mujeres y hombres. No es un gobierno incluyente. Los excluye en todas sus mañaneras y en todos sus discursos. Jamás habla de las madres de las víctimas, jamás habla de las víctimas, que son en este caso hombres y mujeres y niñas y niños. Y tampoco del daño colateral que está dejando tanto feminicidio, que son los huérfanos, los que nadie nombra. Pareciera que no existen. Entonces, para que voltearan a vernos, para que vean todas las necesidades que tenemos, lo hemos hecho nosotras, pero tuvimos que tomar esas instalaciones y vamos a seguir haciendo. ¿Los han buscado de la Secretaría de Gobernación? No. ¿De la Secretaría de Derechos Humanos? De ninguno. ¿De nadie? Nadie los ha buscado. No, solamente nos han buscado las personas que salieron de esa institución para llegar a una mesa de acuerdos. Yo ya se los he dejado claro. Yo ya no quiero acuerdos, ya no quiero más papeles. Quiero respuestas inmediatas, porque yo ya pasé tres años con esos papeleos y yo ya me he sentado con las personas indicadas. Entonces, ya no me pueden venir a preguntar qué es lo que necesito, sino durante tres años se los he pedido. Entonces, ya no quiero sentarme nuevamente a hablar. Muy bien. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido. Cuenten con que nosotros le vamos a dar seguimiento. A reserva de que ustedes tengan algo que agregarnos, quedamos con que la toma sigue, la comisión se convierte en un refugio, ustedes ya no quieren más papeleo, lo que quieren es seguridad, que la impunidad se termine y la garantía de que no se repitan estos delitos con otros casos de mujeres. Hubo manifestaciones en Chihuahua en las últimas horas, hubo mujeres detenidas que se manifestaron en la calle. Sí, es una de nuestras colectivas también. De sus colectivas que tuvieron que pagar una multa, un poco más de mil pesos, para que quedaran en libertad. Lo mismo ocurrió en Guanajuato. Entiendo que también hay organizaciones en Morelos que en las últimas semanas han estado apareciendo, han estado apareciendo en los últimos días. Y cuenten con que nosotros en este programa los vamos a acompañar para hacer las crónicas y para apostarle a la empatía por parte de quienes nos están viendo. Porque ustedes sí pueden solas, pero seguramente podrán más con la empatía de todos nosotros. Sí, de hecho, ya aprovechando que nos das el espacio, me gustaría que nos ayudes a mencionar que necesitamos apoyo de parte de la sociedad civil u organizaciones para solventar los gastos de traslado de cientos de madres que tenemos al interior de la República que no pueden venir a la Ciudad de México porque nadie, o sea, ni siquiera las nombran, pero existen. Tenemos madres de víctimas de feminicidio y desaparición forzada que no han podido venir a la Ciudad de México a pedir que se atiendan sus necesidades inmediatas de, por ejemplo, solventar alimentación, educación... ¿Y transporte para qué llegan aquí? Pero el transporte es lo principal ahorita. Necesitamos que ellas vengan... ¿Cómo las pueden ayudar? Pues estamos manejando una cuenta para que nos ayuden con la aportación para ir pagando los boletos. Me pasa la cuenta en unos minutos más y nosotros la publicamos aquí. Y que nos apoyen también, que la gente no vea que somos las vándalas, las malas. En realidad somos las que estamos reparando el país, aunque ven que marchamos y rayamos es para que nos volteran a ver. De haber sabido hubiéramos tomado derechos humanos desde hace cinco años. Claro. Pero yo todavía confiaba y pensé que inclusive la sociedad iba a ser empática conmigo. Entonces sí nos hemos visto en hacer redes en todo el país, inclusive en Latinoamérica, con personas como ella y como yo. Que no nos es indiferente el dolor de otras madres, porque yo sé que hasta ahorita he llevado cinco años luchando, pero hay madres que se han quedado en el camino, que han muerto por tanto dolor y en el olvido. O que las han matado por buscar a los victimarios. O las han matado por levantar la voz, por decir justicia, las han matado. Yo la verdad no tengo miedo, porque yo no he hecho nada, los asesinos son ellos y yo no tengo por qué esconderme. Y bueno, a lo que voy es que necesitamos apoyo de la sociedad civil, necesitamos pañales, leche, necesitamos cobijas. Algunas de las mamás han dormido en el piso, porque se tomaron instalaciones, pero la verdad no son aptas para evitarse de un día para otro. Entonces estamos haciendo un lugar que sea libre de violencia, un lugar donde también podemos recibir a los niños de una forma digna. Tenemos madres embarazadas y dormir en el piso, la verdad está difícil. Algunas las acomodamos en sillones y así, pero si la sociedad civil nos ayuda con despensa y con productos básicos como de limpieza. Que las lleven allá al centro histórico. O que nos compren nuestros productos. La compañera hace unas muñequitas hermosas, ¿no? Nosotros estamos comercializando pañuelos, bolsas de las fotografías de las marchas, que pues es nuestra historia, es la nueva historia donde las mujeres no vamos a limosnear de justicia y vamos a pedir por favor ya que no nos maten. Cuenten con eso. Me pasa el número de cuenta más adelante, ponemos la dirección para que lleguen con estos víveres que ustedes necesitan en esta toma. Muchas gracias. Y ahí está la respuesta a la Ombuds Person. Ahí está su declaración. Nadie los ha buscado de la Secretaría de Gobernación ni del Gobierno Federal. Y continuamos pendientes. Muchísimas gracias, señora Erika. Gracias, señora. Gracias a ustedes. Si me permite, es nada más mencionar que la licenciada Olga Sánchez Cordero tiene una deuda. Tiene una deuda con el movimiento feminista y tiene una deuda incalculable con las madres de las víctimas. Según ella, dijo que iba a hablar con las madres una por una. Para eso queremos el pago de transporte de estas madres porque se las vamos a traer. Pero también quiero que la señora ni siquiera se tome un segundo de mencionarme porque hasta después de cinco años nunca habló de mí. Yo ya apenas saco un comunicado diciendo que se me está atendiendo. También se me está atendiendo que por eso estoy tomando las instalaciones. Que sea congruente con lo que dice y con lo que hace. Gracias por haber venido. Gracias.